¿Qué intentas hacer? ¿Qué es lo que tramas? Nada. Ella fue quien te invitó. Es coincidencia el que estés aquí. Seguramente lo es. Ismael, a esa chica le gustas y coquetea contigo. No va a ser tan difícil. Sara, creí que esto había terminado. ¿Por qué insistes en esto? Hablo de ello porque no está nada resuelto. No crees en mis palabras. No dije eso, por favor. En verdad no te entiendo. ¿No ves el estado en que se encuentra? ¿Que cómo se encuentra ella? Piensa en ti. ¿Qué pasa si ese tipo viene tras nosotros? Me estoy haciendo cargo. Si no, encontraré otra forma. Pero esa no es la manera de hacerlo. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con esto? ¿Cuáles son tus intenciones? Tal vez no es el usurero quien te aterra. Tal vez estás detrás de toda esta fortuna. Estoy preocupada por ti, Ismael. Por nosotros. Y nuestra vida. Ay, ay, ay... Gracias por ver el video. En verdad debo irme. Muchas gracias por la cena. No puedo creerlo. Dejarás solas a dos mujeres donde no hay civilización. No puede ser posible, ¿o sí? Sí, Ismael. La carrera es mañana. Así no tendrás que regresar. Y el Feli ya se fue. Te puedes quedar aquí. Hay toallas limpias en el baño. ¿Necesitas algo más? No, gracias. De acuerdo. Que duermas bien. Que descanses. Tu cuarto es el de acá. Déjame darte una pijama. Siéntate. Toma esto. Muchas gracias. Qué lindo está. Te preguntaré algo, pero dime la verdad. Ustedes tuvieron algo que ver, ¿cierto? ¿Con Ismael? No, solo somos amigos. Ya te lo había dicho. Me dirías si fuera lo contrario. Claro, por supuesto que te lo diría. ¿Sabes si él tiene novia? Que yo sepa, no. Probablemente sí tenga. Yo creo que no. Yo fui al funeral de su padre. Si la tuviera, la hubiera visto ahí. Así que te gusta mucho, ¿cierto? Es muy obvio, ¿verdad? Actúo como tonta frente a él. No. Entiendo. Puedo verlo en tu mirada. ¿Qué piensa él de mí? ¿Te ha dicho algo? Perdón, esto es vergonzoso. Parezco un adolescente, ¿verdad? Si quieres, lo sondearé un poco. No es necesario. Además, no me quedaré aquí por mucho tiempo. Me voy de viaje en unos días. Y me voy por un buen tiempo. Así que no hay necesidad. Tal vez cambies de parecer. No, no lo haré. Buenas noches. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!